Y un saludo para toda la mujer de costeña Que sobra leyes de corazón Te vas a quedar llorando Mario Porque me voy a marchar para tierras muy lejas Te vas a quedar llorando Mario Porque me voy a marchar para tierras muy lejas Tú no me sucesas amar Mario Por eso me volví aquí a Mario El consuelo que me cae Mario Te vas a acosar de mí Mario Y te vas a acordar de tu postellito Te vas a quedar llorando Mario Porque me voy a marchar para tierras muy lejas Te vas a quedar llorando Mario Porque me voy a marchar para tierras muy lejas Tú no me sucesas amar Mario Por eso me volví aquí a Mario El consuelo que me cae Mario Te vas a acordar de mí Mario Y un saludo para toda la gente bonita De la estancia y el suelo Y Guajinipuilapa Guerrero Y un saludo para mi gente bonita De Quetzalapa y Chacalapa Y un saludo para las coñitas Y mi que piedra La vera, vera del baile Pero qué rico Qué rico ambiente Te vas a acordar de mí Mario Te vas a quedar llorando Mario Porque me voy a marchar para tierras muy lejas Te vas a quedar llorando Mario Porque me voy a marchar para tierras muy lejas Tú no me sucesas Mario Mario Eugenia, por eso me voy ya aquí, Mario Eugenia, el bolso es lo que me da, Mario Eugenia, te vas a acotar de mí, Mario Eugenia. Saludos a mi gente, que están a Apulco, Guerrero, Saludua. Saludos a mi gente, que están a Apulco, Guerrero, Saludua.